El diablo ha peleado, el diablo ha luchado, ha intentado de muchas maneras, pero no ha podido. Usted ha peleado la buena batalla, usted ha peleado la buena batalla y por eso está aquí como todo un campeón. ¡Oh, te adoramos! Siga adorando a Dios, he peleado la batalla. Usted es un campeón. Usted ríese de las tentaciones que el diablo le pone. Usted ríese de los problemas que pone. He peleado la batalla, he ganado más fuerte. He peleado, he ganado la carril. He guardado la fe, por lo demás me está guardada. La corona de justicia, la cual me dará el Señor. Señor, te damos gracias, porque estamos en victoria. El diablo no ha podido, el diablo ha luchado, pero no ha podido. Estamos en victoria. Estamos en victoria. He peleado. He ganado. La fe, por lo demás me está guardado. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Yo, te adoramos. Tiene la bendición tremenda. ¿Qué tal si se acercan un poquito más? Péguenlos. Péguenlos aquí en el púlpito, porque hay mucha gente ahí en la entrada. Hay gente que quiere recibir y no puede entrar. Acérquense más. Péguense un poquito más. Seguimos cantando. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu y Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu y Santo de Dios Gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu y Santo de Dios Gloria al Hijo, 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 gloria Ay Señor Griten todos a una voz Aleluya Griten todos a una voz Gloria a Dios Aleluya No hay Dios como Él No hay Dios tan grande como tú